No es fácil que se enamorarme, tan difícil olvidarte Que la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón loco Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo amar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Si estoy tomando Es porque estoy echando el gol a las heridas que es porque estoy curando Si me ven a ver a salud de una botella o de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que el conoce está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentira Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo en ella Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y yo borro tus costos Dime que también lloran tus ojitos si se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus costos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día esto va a pasar Tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no, y te engañes estando con otro Bebé, sé que soy el amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque ya a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus costos Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Jura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Y a mantón llevo en mi blog Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenalo a me voy también Y las champañitas saben bien Te quedo un por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía perfume que se gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que antes vivir Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hizo un bravo cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte tu ser mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu vida me metí Baby ya, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasa el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Robándote Robándote En el check y lavándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el check y lavándome Las marritas te atrándome ¿De dónde la pela hoy? Pero me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una vista salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Las flores que te regalé esas se machitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy asegurando que tú ya no me amas Ángelos regalame tu amor un fin de semana Y eso sigo teniendo hasta culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Ángelos regalame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un meme pa' ponerlo en reversa Hoy te la te amo pero hoy estamos la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suena pero falta un amor Y antes era sexo daily como shit in me daily La batalla de baile para hacerte mi baby Ponía la mini y te quedaba vivir Y ahora te lo tenso con piel de tini Y hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y eso sigo con pena de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Ángelos regalame tu amor un fin de semana Amonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegaba con la luz de Capariz Y el senso de mis días Que navígame esa noche fría Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haré lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mire estás en todas partes baby La china El pone está colado de una plana espía Suéltame de mí millones de maneras Fuiste egoíta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé llorarte ya que fuiste en mi mente Papi buena suerte Ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas Ya no quiero verte Baby por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi buena suerte me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Te cuenta que me estás rompiendo el cora Baby yo te quise a toda hora El pone está colgado en la plana espía Yo tomé de mí millones de maneras Fuiste egoíta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé llorarte ya que fuiste en mi mente Papi buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas yo no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Mi buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas yo no quiero verte Yeah Prenda una seca, estoy ready pa' cambiar Estoy buscando una nena que ya quiera cambiar No estoy puesto pa' querer Ella puesta pa' beber Después del boliche sé lo que va a suceder Y en el baile Con tu amiga está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos Bien olvídate de él Solo ven, bebé Solo ven, ven Ven mami Que en la pieza pagamoslo poquito Mami tu totito me pone bien loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turito Así que ven mami Que en la pieza pagamoslo poquito Es que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que se va a hacer en tu vida Hoy en el te lo te lo pongo Y mañana te lo sas Se lo hago de pasito Y se pone mismo santo El ego está sateosa Cada cual es su casa Mami si quiere repetir La gente a mi guasa Ninguno que te hace toser No soy un chorro Pero a ti te hago retorcer Conozco todas tus debilidades Tu mi habilidades Sabes que no es la única Porque me adicó a mi como libre No para agua Porque ahora no llueve la diada Pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer El placer Ven para atraer Me dijo y le dije Solo ven Ven mami Que en la pieza pagamoslo poquito Mami tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Así que ven mami Que en la pieza pagamoslo poquito El panty me lo quito 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 Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Ella me dice que lo quiere sentir Que no puede parar de temer Tranqui que yo voy por ti Cuando hiciera mi Julieta Y yo soy tu Romeo Esa noche cumplí de todo tu deseo Olvídate aquel feo Pero sin la mente hay que resumir Baby si subi a la mente ya lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento Tu novio durmió en la cinta lo lamento No pa' compararme con un reto conmigo a to' jodiendo Música Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Es que solo estoy No me ha acostumbrado a dormir solo Sin un calor Sin un calor Por tu intento Por tu intento Por tu intento Y ahora sé que de él Por tu intento 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 Ya, 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 ya no puedo más Ya me es imposible Ya me es imposible soportar Sé que desde hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Lo tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Y otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacen querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Ahora vienes a buscarme A llorarme y pedir perdón Dale anda, se te hace tarde Ya no es tuyo mi corazón Tomatela, no hay nada más Salgo y la noche hoy es mía Déjame tranquila Díganle, estoy enamorada pero de otro Cuéntenle que ya no me hace falta Lo borré en mi vida Ay qué pobre tonto Y eso te dejó Por eso vienes Te equivocaste ¿Ahora qué quieres? ¿Qué? Y ahora Algo por las noches no pienso más en ti Tú ni con alcohol vas a olvidarte de mí Me volví más zorra desde que te marchaste de aquí Pasa el tiempo y no me olvido lo que me hacía baby Ahora uso a otros como amosabas a mí Ahora soy la mala pero porque soy buena aprendiz Si te sentís solo me dices que me extrañas Pero en tu cama hay otra por la mañana Tu promesa falsa se la llega el viento Yo me voy con otro te juro no te inviento Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte conmigo Que no estará tan mal Probar tu acarita No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa ya que más gran Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor ¿Cómo fue que de papel camé? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé No se conoce, no va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ay, amor Tenta que me esto, por favor Si la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de este gusano Comenzamos de a poco a aceptarlo La mitad de los dos estaba quedando Y por causa de la vida terminamos contándonos Yo siempre soñaba como Hoy te amé Para saber Si aún me estás esperando Que sigo aquí Buscándote Y como un loco llamando Pero me suena el contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas también Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha Me pensas también Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy también Porque solo estoy también Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo ¿Qué estás pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar pero me llamaste Y esta altura no importa si estás con él Baby, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa, si estás con él De calentura ya se te ve La luna llena ilumbrándote A esta escena quiero darle, mi amor Hoy se va a dar miedo Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño De tener tu beso me hace daño, oh yeah Y tú volviste a ver, atigarme otra vez Contra la tarea Porque no has sido capaz de venir y comerme a alguien más Y tu vivienda no estabas mojada Noche de sexo, una noche de beso, beso Mándame un texo que te lo regreso, beso Contra tu texo, como no como ver No importa que sea mi ex Me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa, si estás con él De calentura ya se te ve La luna llena ilumbrándote A esta escena quiero darle, replay Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no me dejaste Y sé que el tiempo no me deja ver Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no me dije Y sé que el tiempo no me deja ver Y no me deja verte Y me está matando no poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cuarto No puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra Que se busque, papi Todo tu reclamo Halo, tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi Luzco para abajo Busco la salida Y no me encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche que paso Pensando que tú Me estás ahora con la otra Y me duele en el pecho Saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo No me deja Y no me deja Verte Me estás matando No poderte Y duerme Y no te miento Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja Y no me deja Verte Me estás matando No poderte Y duerme Y no te miento La situación es difícil Y aguantando Yo no puedo Ya no te miento La misma Déjate Yo no quiero Por favor Vírame Mientras te estoy Hablando ¿A quién soy? Maiconizando Por tu adiós ¿Cómo explicar Te vas? Te vas Te vas Te vas Te vas Y no vas Que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas Y te vas Te vas Y no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Y no vas Que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te vas 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 Sola la hace, sola la apaga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relaja El pierdo el labio rojo Esa es pura suelta Baby si yo te cojo Te sumo en la altura Tú dime que te recobo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese Ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no la piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los bensinos mirando y el talcón abrió A mí me encanta cuando pone tarde mala Me rellena los poines de bala Y hasta de la costa en la sala Tampoco a bueno Yo tu carna y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Que nunca paro Ella le gusta La tengo loca como él Solo se toca cuando Mirándola yo le doy Yo tu carna y tu mi Yo tu carna y tu mi Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a suspirar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedías que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubi morocha El viernes pa' la siete, zapato pa' la rocha Nada más llana como bomba, vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor verte, que ya no quiero creerte Será mejor perderte, baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Aunque si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la placer Se puso a llorar Diciendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Y no llores más Diga, solo déjate llevar Que no perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la placer Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre he focado atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Y un lezo Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Quiero que juegue la banda Si alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta Soy o lento Y si ponen reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo Que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Contra la Y me lo reto M-M-E Conviendo M-M-E M-M-E ¡Suscríbete!